Vamos a ver la categoría junior de 3 a 5 años, tercer lugar Andrés Paz, eso, tercer lugar, él es Andrés Paz, ¿de dónde lo visita? Cuatequeque, excelente, segundo lugar, David Moy López, de Procaza, muy bien campeón, eso, con ánimo, con ánimo, al segundo lugar, eso, eso, ahí con cuidadito. Primer lugar, Mía Valentina, ¿de dónde es Mía? Cuatequeque, qué nivel el de Mía, qué nivel, qué demostración nos dio Mía delante de los chicos, qué nivel, una foto por favor, levanten las manitas. ¡Más! D Desmarca אangels Fredy también, de Procaza, de Santo Tomás, La Unión, Mazatenango Procaza, es un gran quemakera, tercer lugar, ahora segundo lugar, Cristian Reyes, Cristian quiere, Malacatán, vino a rasar Malacatán. Es el primer lugar de la categoría 6 a 8 años, Luis Andy Díaz. Como lo miran, Luis Andy se atrevió a correr dos competencias. Se metió en esta y se vale, se vale. Si querían meterse en 3, se valía también. Tiene condiciones el chico y ahí lo tienen. Manos arriba de campeones. Categoría infantil. En tercer lugar, Selvin Álvarez Ortega. O ya se fue. Selvin Álvarez Ortega. Aquí está Kimberly, muy bien Kimberly. Primero, segundo. Arriba de campeones. Eso de Rudy Salkin de La Esperanza que está teniendo. Raúl Popa. En tercer lugar. En segundo lugar, Alex Santizo. Y primer lugar, Brian Díaz. En esta caso, porque realmente es un equipo que hace campeones desde La Esperanza, Quetzaltenango. Segundo y tercero. A premiar la categoría femenina avanzado. Tercer lugar, bueno, Lindsay Sánchez. Segundo lugar, de retabular, Nadalín Aguilar. Un piso en rodas. Primer lugar. Coloquémonos ahí. Bueno, aquí ya tenemos a la representante de retabular también, Nadalín Aguilar. De Guerreros del Pedal y Amantes del Pedal. Muy bien, Nadalín. Un aplauso para las chicas también, porque demostraron tener garra. Ellas ya hicieron la pista más profesional. Felicidades. Las manos en alto de campeonas. En segundo lugar, Max González. En tercer lugar, nuestro buen amigo, Javier Gómez. ¿Dónde está Javier? Javier, ¿dónde estás Javi? Él fue el campeón del desafío Red 13 en el año 2019 y hoy revalidó. ¿Por qué? Muy bien, Javi. Está solo para la foto, para la foto. Levantemos las manos de campeones ahí, por favor. Eso. Javier Teco. Radicado. En la esperanza que está el tenango con este equipo campeón. Y claro, lo viene representando. Vamos con la categoría. Veteranos mayores de 50 años, los meros meros de la casa. Primer lugar, perdón. Tercer lugar, Alfredo René Argueta. Desde San Bernardino, Xuchite Peques. Segundo lugar, don Elvin López. ¿Dónde está el capitán del Pro Mountain Bike Shellac? ¿Dónde está Don Elvin? No te mide, para acá. Aquí está. El mero mero de los Pro Mountain Bike Shellac. Por cierto, don Elvin también corredor del reto del que está el reto. ¿Dónde está Don Elvin? Y primer lugar, William Sack. ¿De dónde? De Castaltenango, ¿verdad William? Sí, del team. ¿Qué equipo es? Juan Caballos. Felicidades a los mero mero señorones. Eso. Felicidades muchachos. Muchachos. Segundo lugar, Emerson Durini de Quetzaltenango. También competidor del reto del que está el reto. Hoy sí tuvimos un nivel envidiable. Emerson también del reto del que está el reto, ¿verdad Emerson? Buenísima. Y primer lugar, otro también del reto del que está el reto. Rolando Santizo. Felicidades don Rolando. Vino a revalidar lo que hizo también en el 2019 en el desafío Rol3. Ellos ya conocían en parte esta pista porque aquí fue donde vino a retornar el desafío Rol. Y regresó a Rol. ¿Verdad? ¡Verdad! Felicidades. Tercer lugar, Gabriela Cabrera. Recuerde que la segunda fecha será en finca brillantes. La pista es muy rápida. No es tan difícil como esta. Esta era la más difícil porque tenía bastante desnivel y era muy técnica. La de brillantes es la más rápida. Es la más rápida. Segundo lugar, Dorothy Rodas de RCM. ¿Dónde está? Aquí está. Bien hecho, Dorothy. Segundo lugar y primer lugar, Diamantes del Pedal, Gladys Calderón. Bien hecho, Gladys. Felicidades. Primer lugar de la categoría Master Femenina. Felicidades a las chicas. Manos arriba de campeonas. La fórmula. Élite femenina. Segundo lugar, Carla Castañeda. Bien hecho, señor Olga. Felicidades, primer lugar de la élite. Felicidades a las chicas élite. Adios, Tito. ¿Dónde está Tito? ¿Dónde me lo dejaron a Tito? Tercero. ¿Qué nivel? Subite ahí, Tito. Subite al tercero. Segundo lugar, Master. Julio Rodas. ¿Ya está Julio? Eso. Usted es el hermano de señor Olga Rodas, ¿verdad? Una familia, vean ustedes, de campeones. Muy bien hecho, Julio. Felicidades. Y qué bueno tenerla acá. Sí. Felicidades, campeones. Vieron. Un espectáculo. De veras, un espectáculo. Esa pista. Esa pista no me animo yo a correrla. Esa pista no me animo yo a correrla. Y me animo yo a correrla. Sincero.